Transmite el gobierno de la República de Honduras. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Transmite el gobierno de la República de Honduras. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, la presidenta constitucional de la República de Honduras, Xiomara Castro. Pueblo hondureño, feliz año nuevo. Este primer día del año, quiero compartir con ustedes diferentes logros de mi gobierno. Recordar los enormes desafíos que hemos enfrentado y precisar lo que nos espera este año 2024. Construir sobre los destrozos dejados tras 12 años, 7 meses de dictadura y narcotráfico no ha sido nada fácil. Los que corrompieron el Estado y violaron su constitución por más de una década de oscurantismo, todavía ostentan cargo de elección popular y se oponen a los cambios democráticos. Los grupos que fueron favorecidos con la corrupción e impunidad a través de leyes y decretos del Congreso Nacional, hoy me adversan para sostener sus privilegios y les cuesta entender que Honduras nunca más volverá a ser un narcoestado gobernado por corruptos y lleno de testaferros y prestanombres. Mi gobierno, en pocos meses, ha logrado reconocimientos nacionales e internacionales en diferentes continentes, lo que ha hecho posible acceder a fuentes de financiamiento con organismos multilaterales como el CAF, BESIE, BID, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Junto a mi Gabinete Económico, cancelamos centenares de corruptos fideicomisos que usando agentes financieros privados, administraron como haciendas personales durante 10 años más de 181 mil millones de lempiras de fondos públicos, como la tasa de seguridad, vida mejor y tasa vehicular del IP, entre otros. Estas auditorías sobre el saqueo las estamos presentando ante la Fiscalía General de la República. Hoy puedo informar con satisfacción que los impuestos que con sacrificios pagan los hondureños y hondureñas se centralizan transparentemente en la caja única del Estado. La deuda pública que hoy estamos pagando y limita nuestro desarrollo en los últimos 12 años de narcodictadura aumentó escandalosamente en más de 600% y pasó de 3 mil millones de dólares en 2009 a 20 mil millones de dólares en el 2021. Un saqueo descarado. Ya se ha ordenado una investigación a fondo y una auditoría. Mi gobierno, sin aplicar un solo nuevo impuesto al pueblo, está pagando puntualmente esta onerosa deuda y cumpliendo todos los compromisos del presupuesto de egreso de la República. Mientras la narcodictadura violó la Constitución, asestó golpes de Estado, fraudes electorales y favoreció con 44 decretos de exoneraciones de impuestos a los grandes contribuyentes que significaron pérdidas de ingresos para el Estado, más de 500 mil millones de lempiras. Y al pueblo le impusieron 14 nuevos paquetazos directos que empobrecieron y aumentaron el flujo de migrantes. Mi gobierno respeta el Estado de Derecho, promueve la democracia y la justicia y sin aprobar ni un solo nuevo impuesto. Mi gobierno proporciona préstamos para vivienda por medio de Banprovi, al más bajo interés. A diferencia de la dictadura que cerró y usó Banadeza para sangrar fondos a favor de ONGs en manos de los corruptos, mi gobierno ha reiniciado decididamente el apoyo al sector agrícola con préstamos al más bajo interés de la historia, beneficiando a 5.744 productores de granos básicos, generando más de 343 mil empleos. Regresamos al campo, como lo ofrecí en mi plan de gobierno. En pocos meses hemos apoyado a 63 mil micros y pequeños productores del agro con mecanismos de alivio financiero. Y más de 450 mil productores agrícolas han recibido semilla, fertilizante con el bono tecnológico. El subsidio a la energía, al que tanto se opuso un pequeño sector, hoy está beneficiando a más de 850 mil familias pobres que no pagan luz eléctrica, tal como lo prometí en campaña. Estamos aplicando reducciones tarifarias a los sectores de clase media, residenciales e industriales. Y hoy tenemos una de las tarifas eléctricas más bajas de la región. Cuando mis críticos, con sus vehículos, van a la gasolinera, se ahorran 10 lempiras por cada galón de combustible. Porque mi gobierno impulsa un subsidio para todos los hondureños y hondureñas, con un impacto positivo y directo en el costo de transporte y en los productos. Con el subsidio al transporte urbano, evitamos los aumentos de tarifas. La CEPAL ha reconocido que a Honduras, hoy, la hemos convertido en la sexta economía con mayor crecimiento de América Latina, por encima de El Salvador, República Dominicana, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y otros países de la región. Continuaré exigiendo al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria como principio de equidad. Todos deberíamos pagar impuestos, los que más ganan deberían pagar más. Resistimos a aceptar que las inversiones y las competencias entre países solo puedan sustentarse con base en perdones fiscales y en salarios precarios para los trabajadores. He destinado a la CIP finanzamiento para atender 1,115 kilómetros de red vial no pavimentada y 1,659 kilómetros de red vial pavimentada. Con el exitoso programa de caminos productivos e interconexión municipal, construimos junto a las municipalidades, sin distingo de colores políticos, cientos de kilómetros de pavimento y reparación de carreteras y más de 171 cajas de puentes. Invertiré durante el 2024 más de 15 mil millones de lempiras en carreteras. Es la inversión más alta en infraestructura vial de la historia de Honduras. Contra todo pronóstico de mis opositores, cerramos el año 2023 con una ejecución del 91% del presupuesto general y la inversión pública, productiva y social, cumpliendo una meta de más del 75%. Democratizamos con el Banco Central el acceso a las divisas, combatiendo la sobredemanda especulativa y el acaparamiento de dólares por empresas y agentes cambiarios. La inversión para recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está en ejecución, con más de 80 licitaciones para mejorar el servicio de energía, abandonado por 12 años y 7 meses. Así, pusimos punto final la privatización del ENE. Con el Cajón, Cañaveral y Río Lindo, impulsamos un proceso de renovación. Ya iniciamos el diseño de varias represas hidroeléctricas que dejaron en el abandono. Asimismo, llevamos luz a la hermosa isla de Guanaja y en la lejana Brus Laguna, en la Mosquitia, el derecho de estas comunidades a tener energía eléctrica, mientras continuamos construyendo líneas de transmisión y distribución. Después de anular concesiones, recuperamos 300 sitios de producción de agua que ya le habían arrebatado al ENE. Con la Asociación de Municipios de Honduras, ya iniciamos a reparar y a rehabilitar miles de escuelas abandonadas. Asimismo, he asignado más de 7 mil millones de lempiras que serán donados por la República Popular China para la reparación y reconstrucción de los 12 mil centros escolares que nunca atendió la narcodictadura. Este año, 2024, el presupuesto de educación tiene la mayor asignación de recursos de la historia de Honduras y fondos eficientemente ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social y la Secretaría de Educación. Hace unos meses expuse al mundo, en Francia, con orgullo, los resultados del programa Merienda Escolar que nos permite llevar alimento nutritivo a más de 1 millón 200 mil escolares de 21 mil centros educativos con la cooperación del Programa Mundial de Alimentos. El presidente francés, Emmanuel Macron, exaltó nuestro modelo de éxito. Estamos atendiendo a los sectores más pobres con ayuda social y humanitaria en las dos mil siete aldeas de extrema pobreza. Cedesol, Proasol y Red Solidaria han apoyado a más de 300 mil familias que recibieron de manera transparente transferencias monetarias, becas para estudiantes, bonos para la tercera edad. En el campo internacional, recientemente asumí la presidencia internacional de la coalición de bosques tropicales. Y no es por casualidad, ya que mi gobierno organizó tres batallones verdes con las Fuerzas Armadas y a través del programa Padre Andrés Tamayo con el ICF Medio Ambiente restauramos 65 mil hectáreas de bosques. Se produjo más de 11 millones de plantas para el programa de reforestación. Se disminuyó el impacto de los incendios forestales. Se redujo la tasa de deforestación y se aprobó la ley de transacciones de carbono forestal. Estamos recuperando las áreas de bosques protegidas. Lago de Yohoa, Espejo de Agua, Patrimonio Nacional y declaramos nuevas áreas protegidas. Iriona, Limón y Santa Fe en Colón. La Laguna de Jucutuma en San Pedro Sula y Zacate Grande en el Golfo de Fonseca. Igual que centenares de microcuencas municipales. Aunque la seguridad sigue siendo un desafío importante, vale resaltar la información de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de una reducción de más de 10 puntos de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. 48 municipios reportan cero homicidios y 185 registran incidencia de cero a cinco homicidios. Las Fuerzas Armadas y Policía Militar erradicaron 3 millones 650 mil arbustos de coca, 748 mil 506 plantas de marihuana y decomisaron 579 kilos de cocaína. Así como junto a la Policía Nacional, 740 kilos de fentanilo. Los narcotraficantes que siembran droga están acusados y con juicio algo que antes durante una década no se había logrado. Con la acertada decisión de entregar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Militar el control de los 25 centros penitenciarios y la puesta en marcha del Estado de Excepción y la operación contra el crimen y el Plan Fe y Esperanza, redujimos gran parte del crimen que antes era ordenado desde las cárceles así como el decomiso de armas, municiones, equipo de comunicaciones desde los cuales los delincuentes tenían contacto con los de cuello blanco en el exterior. La cárcel de máxima seguridad en Isla del Cisne se construirá durante el 2024. Ahí tendrán su hogar reconocidos delincuentes. Prometí una nueva dimensión de las relaciones internacionales con soberanía y autodeterminación y lo he cumplido. Establecimos relaciones diplomáticas y comerciales con el gigante asiático la República Popular China abriendo nuevos horizontes y mercados para generar oportunidades de intercambio cultural, económico y empleo. este año asumiré la presidencia pro-témpore de la CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la presidencia del SICA Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El Estado dejó de estar ausente. La diáspora del Departamento 19, los consulados atendieron 350 mil 738 personas de enero a noviembre. Recientemente instruí una presencia efectiva de personal consular en la frontera sur de Estados Unidos para acompañar y apoyar a los compatriotas que llegan a ese país reduciendo su tiempo de estadía en los centros migratorios. La semana pasada celebramos que la Asamblea General de la ONU autorizara a la Secretaría General para acompañar la solicitud hondureña sobre la SICI. También es fundamental que en los operadores de justicia se adopte una política clara de combate sin rodeos a la mafia de ciertos bufetes que junto a servidores públicos se prestan para estafar al Estado por medio de juicios manipulados. El pueblo hondureño aplaude la reactivación del Ministerio Público que defiende los intereses de la sociedad, que ha desengavetado expedientes de corrupción que el Estado maliciosamente tenía paralizado. Estamos contra la traición de la sede que regalaba nuestro territorio a los piratas y vamos a continuar con determinación y con responsabilidad defendiendo la integridad de nuestro territorio nacional frente a los filibusteros del siglo XXI y sus cómplices. El pueblo hondureño, el año 2024 será el año en el que sentaremos juntos y con determinación las bases para la construcción de un sistema efectivo de salud que garantice la atención de quienes acuden en busca de un médico y medicinas y que con toda la razón reclaman por las condiciones degradantes en las emergencias y la falta de atención al pueblo en los 1.304 establecimientos y los hospitales del país. ¿Por dónde voy? La gente me lo dice sobre la urgente mejora de los servicios de salud con equipo y recursos. invertiremos el tiempo que Dios nos permita para aliviar y dar mejor respuesta en salud. No acepto más justificaciones. La gente no puede seguir durmiendo en el piso bajo el sol y con hambre esperando un médico o una medicina. Por ello ordenaré que a partir de este momento todas las instituciones del Estado deben involucrarse en la reforma del sistema de salud. Rechazo el modelo administrativo perverso actual que impide o retrasa la reparación de los quirófanos, equipar cocinas, habitaciones, reparar calderas y ascensores o entregar recetas a la gente argumentando que no existen medicamentos. hoy tenemos ocho hospitales en proceso de construcción promoveremos la formación de más médicos especialistas a nivel nacional e internacional. También anuncio que en Consejo de Ministros con el objetivo de integrar el área centroamericana y el comercio internacional aprobamos el decreto que crea la Comisión para la Construcción del Tren Interoceánico. Asimismo, condenamos enérgicamente el cruel bombardeo contra los palestinos en la Franja de Gaza. En más de 43 años de lucha política al lado del presidente Manuel Zelaya y de nuestro pueblo en resistencia, hemos sido coherentes, respetuosos de la Constitución y de las leyes. Honraré mi palabra y cumpliré mi promesa de refundar Honduras. Por ello les pido mantenernos atentos para defender lo conquistado legalmente con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y movilizarnos en las próximas semanas ante las amenazas de desestabilización y los intentos de nueva traición que tejen los conservadores y sus aliados en el Congreso Nacional. Que les recuerdo que fue el centro de corrupción legalizada de la narcodictadura. Pueblo hondureño, estoy convencida que en una verdadera democracia es legítimo aspirar a cargo de elección popular. y por eso pedí que quienes asuman esta alta misión política debían retirarse de la administración pública para garantizar la continuidad y transparencia del proyecto de refundación. En esta ocasión quiero anunciar que he recibido la carta de renuncia de la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, a quien le agradezco su invaluable apoyo en el ordenamiento de la finanza del Estado. Su decisión es un derecho al cual yo reconozco con satisfacción. Prohibido olvidar que somos resistencia. Feliz Año Nuevo. Aquí nací Mi orgullo es esta tierra La bendición Transmitió la Presidencia de la República. Todos los canales de radio y televisión pueden retornar a su programación habitual.